¡Hola Buitos y Buitas! ¡Bienvenidos a mi canal! ¡Edith Buitos! ¿Ven a esta chica que está saltando y la rubia? ¡Soy yo! Y estamos jugando El Suelo es Lava Ahorita me han puesto en como una pirámide, se podría decir Miren, acá pueden observarlo mejor, espero que lo aprecien El suelo es Lava ¿Ven ese botón que está contando? Esa imagen que está contando los minutos Bueno, tenemos que esperar todo eso para que nosotros podamos tocar el suelo Ah, y aún no los he enseñado, pero hay monedas y diamantes ¡Esperemos sobrevivir! Sobrevivimos, sobrevivimos, sobrevivimos Bueno, aquí tengo que esperar para que inicie el juego Esperemos ganar muchas monedas y diamantes, o por lo menos una Ya apenas empezaba Ah, pero déjenme mostrarles la luna, se le podría decir Miren, aquí le presioné un botón que es VIP y me llevo para acá Miren, aquí están, estos son los diamantes y monedas que podemos conseguir Este es el diamante y estas son las monedas Y ya los llevo a otro sector Es como niveles Así se los pongo Como niveles Buitos, si quieren que haga más videos jugando en Robla Por favor, coméntenme Y recuerden que intento subirles videos nuevos Buitos, ahora ya hemos sobrevivido a este A esta fase Ahora, miren, cuando no es lava, es precioso este campo Miren, este campo No sé si lo hayan notado, pero acá hay como un error Hay algo que le parece mucho Hay Miren, Buitos No sé si lo hayan notado, pero llevamos 114 puntos Ah, Buitos Miren, ahí estoy No sé si se puede apreciar en la cámara Pero tenemos 114 puntos Ay, miren, esta moneda, esta moneda Buitos Conseguimos la primera moneda Y cada vez que tú consigues una moneda Te dan más puntos Ay, no, se está rompiendo Buitos Voy a correr Voy a nadar Ay, no Buitos Estoy aquí en la luna Y como no me alcanzó tiempo de enseñarles Les voy a enseñar un poco Aquí está como un poco Bueno, Buitos Ya estamos aquí en este nuevo sector Y me voy a subir aquí Porque no me dio tiempo Voy a agarrar esta moneda Y ya vieron Ahora tenemos 118 puntos Antes teníamos 135 puntos Buitos, espero sobrevivir esto Porque les quiero enseñar lo bello que es cuando no es la... Es bello Hermoso Buitos, voy a intentar caminar Porque no quiero morirme Y me faltan solo 8, 7, 6, 5... Ay, no, Buitos Bueno, Buitos Voy a seguir mostrándoles Aquí está el villano de los superhéroes Aquí está su guante Y aquí está ropita Para ponernos Pero... Eso cuesta dinero Robux Así que... Mejor les voy a mostrar más Ay, no, Buitos Estaba mostrando Y miren, ya empezó el juego así de rápido Buitos No vamos a distraernos con monedas Pero quiero que miren Antes de que el suelo os lava Ya se dieron cuenta A ver, Buitos Vamos a ver si su vista es muy atenta ¿Se dieron cuenta de algo, Buitos? De... Si algunos son muy observadores Y se dan cuenta de muchos detalles Que muchos no ven Se darán cuenta de un detalle Que tal vez no todos lo vean El suelo es... Les voy a dar una pista Es el suelo Bueno, Buitos Les voy a seguir mostrando Aquí está un pingüinito Muy tierno Y... Kawai Está como... Un paracaídas Y aquí hay más artículos Pero lo más... Lo que tú puedes comprar Cada vez que no te mueras O consigues monedas o diamantes Te dan pun... Te dan más puntos Y aquí está la sección Donde tú puedes Agar... O tú puedes usar tus puntos Y con esos puntos Puedes comprar artículos Ahora vamos en un nuevo... En un nuevo... ¿Cómo puede decir? ¿Cómo lo podría decir? A ver... Como un nuevo... Un nuevo... Un nuevo sitio Y lo que tenemos que hacer aquí... Lo que tenemos que hacer aquí... Es en este laberinto... Que hay muchas paredes... Porque... Sobrevivir... Ahora vamos a ir por el otro lado... Porque... Creo que... Como nadie va a ese lado... Yo voy a ir a ese lado... Buitos... Pero... Si les gustaría... Que hiciera otros videos... Jugando Roblox... Díganelo... Y si les gusta ese... Y si les gusta este video... Por favor denle like... Suscríbanse al canal... Y activen la campanita... Para que vean... Cuando yo subo un video nuevo... Miren Buitos... La respuesta es... El suelo... Es parecido a un ajedrez... ¿Ustedes alguna vez... Han jugado ajedrez? Porque este... Porque este mismo... Como el suelo... Es como si fuera el tablero de ajedrez... Nomás que no esté en verde... Bueno Buitos... Aquí pueden ver... Observar que la cámara tenemos... En Edit Buitos... Allí está... Que tengo 125 puntos... Y como lo seguía mostrando... Voy a ir a... Donde compras artículos... Y les... Ven todos esos artículos... Que están en mi pantalla... Como un... Como un chocolate... Una soda... Y una hamburguesa... Y otros dulces... Aquí los compro... Pero no los compras con dinero... Sino que los compras... Con... Miren... Están las... Los compras... Con puntos... Ok... Vamos... Yudicios... Y hemos sobrevivido otra vez... Ya me vi... He quedado como primera... De sobrevivientes... Y vamos... A... Ver... Cuál es el siguiente... Nivel... Para que lo podamos superar... Y reírnos juntos... Ah... Buitos... Y no importa quién gana o quién pierda... Lo importante es divertirnos... Ahora... Vamos a ir a... Ay... ¿Este volcán otra vez? Buitos... Este volcán... Ya lo hemos jugado... Tal vez... Creo que repiten los... Los niveles... Tal vez... Es un... ¿Qué coincidencia que eso es un volcán? Y la lava... Buitos... Miren... Miren... ¡Buitos! No me quemo con la lava del volcán... Esto es algo ilógico... Me quemo con la... ¡Buitos! Y buuitas... La lava es... Rosa... ¿What? ¿Rosa-rojo? La mezcla de color... No me gusta tanto... ¡Buitos! Estamos dentro del volcán... Y... Creo que no me pueden ver... Pero... Va... Ay no... Buitos... No puedo sobre... Buitos... Bueno... Estamos en el... La luna... Ahora... Vamos a... Muestrar el que dice... Shop... Aquí lo podemos ver... ¡Chicos! Esa... Esa... Ese como... Ese niño... Tiene... Alas... Buitos... Mejor los subimos aquí... Antes que los quememos... A ver... ¿Cuándo vendrá la lava? Por cierto... Yo... La rubia que está saltando... Soy yo... Buitos y buitos... Si algún... Si algún día... Quieren jugar conmigo... Mmm... Pues... Yo... Siempre quiero jugar con los fans... Así que si ustedes... Si ustedes tienen descargada la aplicación de Roblox... Podemos jugar juntos... Y divertirnos... Que es lo más importante... Que ustedes... Se diviertan... Ya que ustedes... Son... Mis queridos... Buitos... Y buitos... Buitos... Nado en la lava... Y... Buitos... Bueno... Ahora tenemos... Ciento... Treinta... No tanto... Pero es algo... Bueno... Vamos a ir por acá... A donde dice... Shop... Y vamos a ver si me alcanza para la guitarra... Es... ¡Uy! Dulce... Es caramelo... ¡Gengembre! Ay no... Ay no... Ay no... Ay no... Ay no... Ay no... ¿Dónde me subo? Buitos... Ay no... Gracias. Gracias.